Música Aunque te guste, aunque me heriste Sigo creyendo que pronto volverás Baby, ven y dame un placer Baby, ven y dame un placer Para no ir a un placer Música En tus ojos ya me encontré Entre tanta gente me sabe No longer with you What is this feeling? Música Hola maquinas Amantes de la música electrónica Bienvenidos al mundo de Chimix Ventetas Chimix Ventetas Lo que siento Lo que siento Música 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 Es tan difícil Pero no voy a parar La energía fluye Este es mi ritual Es tan difícil Pero no voy a parar Pero no voy a parar Dándolo todo No hay vuelta atrás Es tan difícil Pero no voy a parar La energía fluye Este es mi ritual Es tan difícil Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Gracias por ver el video 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 Para no Para no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para no ¡Suscríbete ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 Eres parte de mi ser, estás tatuado en mi piel No importa que ya no te pueda ver, sigues tan vivo como ayer Me derrumbo otra vez, ¿qué fue de ti? Estás tatuado en mí, viviendo en mí, recuérdame En tus ojos ya me encontré, entre tanta gente me salvaste Y quebraste el tiempo como en un sueño, me condenaste amor A respirarte y darte mi piel, a desnudarme sin miedo a perder Porque con tus caricias y tu risa sin pensarlo te entregué Mi mundo completo, mi luz y mi voz No me quedan más que vivirte hoy Todo de mí, todo para ti Mis excusas, mis manías, mis congrejos, mis cenizas Todo de ti, todo para mí Tus desvelos, tus anhelos, tu calor y tus secretos Te doy tú, amor 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 Yo me encontré, entre tanta gente me salvaste Y quebraste el tiempo como en un sueño Y quebraste el tiempo como en un sueño, me condenaste amor Y quebraste el tiempo como en un sueño, me condenaste amor Y quebraste el tiempo como en un sueño, me condenaste amor Y quebraste el tiempo como en un sueño, me condenaste amor Y quebraste el tiempo como en un sueño, me condenaste amor Y quebraste el tiempo como en un sueño, me condenaste amor Y quebraste el tiempo como en un sueño, me condenaste amor Y quebraste el tiempo como en un sueño, me condenaste amor Y quebraste el tiempo como en un sueño, me condenaste amor Y quebraste el tiempo como en un sueño, me condenaste amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rock en las penas. Gracias. On the right. Gracias. 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 CINIX VENDETA Que calor Estaba rota y llena de cicatrices Tú besándose y besaste mis heridas Nunca pensé que al mirar atrás podría sonreír Porque tú curaste mis miedos y raíces Y a mis sombras tú las convertiste En versos acrósticos Ahora el arte es parte de mí De un final donde venció el amor A toda la guerra, todo el dolor Ahora por ti me siento tan yo Gracias a ti yo aprendí Que al pasado no le puedo huir Hay que aceptar lo que llegue a ti Para reír también hay que sufrir 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 Esta barra está llena de cicatrices Tú besándose y besaste mis heridas Nunca pensé que al mirar atrás podría sonreír Porque tú curaste mis miedos y raíces Y a mis sombras tú las convertiste En versos acrósticos Nene háblame claro Si tú te acuerdas de mí Yo sé que fue una abecilla Que no pasará más Creo que yo buscaba en ti Lo que me dio Te haces el duro conmigo Y yo también sé jugar ¿Qué harás? Sabes yo siempre gano Where the love goes Ando esperando tu mensaje Yeah, ¿a quién pasó? Y aún no te contesto Pero pronto lo haré Tengo ganas de verte Tengo ganas de verte Nene háblame claro TMIX VENDETA TMIX VENDETA TMIX VENDETA TMIX VENDETA TMIX VENDETA TMIX VENDETA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que me dio, te haces el duro conmigo y yo también sé jugar, te harás bien. Sabes, yo siempre gano, where good love goes. Ando esperando tu mensaje, ya que pasó. Y aún no te contesto, pero pronto lo haré. Tengo ganas de verte, tengo ganas de verte. Nene, háblame claro. Tengo ganas de verte. Pero hoy no me quiero quedar esperándote Voy a ponerme bien chula pa'l pared Y si me topa hoy no te emociones Sigue en tu plan La noche se tienta Por ti me llevo sus dos en cuenta Palabín, caramelito y menta ¿Por qué me agotabas el armen a la noche? Tranquilo que aquí no te conoces Si me ve haciéndolo todo un hombre ¿Por qué no te une, bebé? T-Mix Vendetta ¡Gracias! 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 Cero en ti, me sigo deseando encontrarte Por ahí, vi a la pared donde te gustaba ir Hablé con tus amigos, pero nadie da señal de ti ¿Dónde están los caballeros y los dioses? ¿Dónde están? Busco un héroe en un corcel que me haga suspirar Un hombre fuerte y valiente, listo para vencer En algún lugar, sé que está esperándome Quiero un héroe que me salve de todo y me haga olvidar Que me haga sentir lo que nunca sentí Me pregunto dónde estará Busco un héroe, un hombre que sea seguro y de todo por mí Que quiera bailar hasta no poder más Esta noche lo voy a encontrar No voy a encontrar No voy a encontrar Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Déjame inquieta, si me revuelves, solo espera Voy a perseguirte hasta que quiera, llámame y pensa ¿Cómo será? Vas a caer Aunque lo niegues, vas a perder Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver 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 Soy un alma libre, no me tengo, no tengo miedo, miedo Yo sé lo que quiero Y como sea, voy a tenerlo Soy una inquieta, si me revuelves, solo espera Voy a perseguirte hasta que quiera, llámame y pensa Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Todo está bien, no hay que estresarse Contigo mi amor, siempre voy a quedarme Tú y yo bailando esa noche especial La chifa entre los dos, imposible de igualar Del vino tinto, pausa en un video Cuando iba por el clima, el feeling se encendió Dimo una vuelta sin control No importa dónde vamos, que contigo quiero todo Contigo la, la, la aventura Juntos en la, la, la locura Contigo la, la, la aventura Juntos en la, la, la locura ¿Quién me dice, mami, tú la haces sola? Todo lo cree en la noche, te devora Déjame enseñarte cómo es que se hace Pa' que recto la pase Tienes bendita No importa, no importa ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Visita Recursos